Hola a todos y bienvenidos al taller número 20 de lino grabado en el que hoy vamos a preparar la escuadra para nuestra estampación con varias planchas. Bien, como habíamos visto durante todo este tiempo, hemos estado durante mes y medio cargando un modelo, un proyecto, que consistía como mínimo en dos planchas para su reproducción de tinta una sobre la otra. Era muy importante que todo nos coincidiera y eso lo veremos en la prueba de tinta, pero era muy importante cuando tomábamos las medidas en la plantilla y pasábamos una parte de la plantilla a un sitio en tal parte de la plantilla a otra plancha, diferenciándolos por colores. Era muy importante que las dos casaran. Ahora bien, cuando vayamos a estamparlas necesitaremos un punto de apoyo tanto para el papel como para las matrices de linoleo para que nos coincidan. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, la escuadra. Trabajaremos una escuadra en función primero del papel. Mira, yo aquí tengo el Carson en A3, que bueno, este mide 29,7 x 42 cm, que es un A3, que es el de técnica mixta, mixta para todo, ya sabéis, y es con el que voy a trabajar en un principio, con ese tamaño. Tenemos que tenerlo claro con el tamaño con el que vamos a trabajar. Y luego aquí lo que tengo, este marrón que veis, es cartón bilboar de encuadernación. Esto por lo general, no perdemos una referencia de uno que esté escuadrado de fábrica, que en mi caso, por ejemplo, es esta esquina de aquí, y será a partir de la que me apoye. ¿Qué tengo que tener en cuenta con la escuadra? Ni más ni menos que la escuadra me tiene que medir la medida total del papel. Podríamos medir lo que es un A3 en el propio cartón, pero también, bueno, si nos apoyamos aquí, saldrá un milímetro más grande. Y eso también nos puede ayudar. Tenemos el tapete de corte debajo, esa parte de corte, el verde que veis, tapete de corte. Estos son 29,7, vamos a poner aquí 29,7, pero no me llega la regla. 29,7, no me llega la regla para, es de 30 centímetros, mientras que este largo mide 42. Lo haré en los tramos. Primero lo marco a lápiz, y a la vez que lo tengo a lápiz, vamos a cortar con el cut. Primero voy a cortar esta parte. Tenemos un milímetro en cuenta, vamos a salirnos del tapete de corte. Y cortar con una regla metálica. Para cortar este tipo de cartón, quienes ya trabajáis con él, cortamos las veces que sean necesarios. Hacemos las pasadas que sean necesarias. No intentamos cortarlo y hacer fuerza al principio para cortarlo de dos pasadas, porque eso lo único que vamos a conseguir es tener un accidente. El cutter se puede montar por la regla, y encima de la regla nuestros dedos. Este que estoy cortando yo, es un cartón de 3 milímetros. Teniendo en cuenta que el linoleo está en torno a los 4 milímetros, no tiene por qué moverse. Además hay una cosa importante, y es que los linoleos, nosotros no lo hemos hecho en ninguno de nuestros proyectos, pero los linoleos, antes de la estampación, de llevarlos al tórculo, siempre se pegan con cola de contacto sobre una superficie rígida, que por lo general siempre es madera, una madera de contrachapado, en las que van una capa, que son varias capas de madera, y que una capa tiene una venta para un lado y la otra tiene para otro lado. Ese es el contrachapado. Damos imprisa, notamos ya que llegamos ahí, y corto el trozo. Y corto el trozo. Apartamos este por aquí. De aquí saldrán nuestras cuadras. Nosotros luego vendremos con el papel, que el papel ya tendrá un punto de fijación, tanto o en esta cara o en esta cara, porque nosotros lo que vamos a hacer ahora es quitarle todo este trozo. Lo que hay que tener en cuenta es, si nuestro papel mide esto, y el grabado mide esto, ¿dónde queremos exactamente que coincida el grabado? La obra gráfica, como siempre, siempre os digo, más o menos que la obra gráfica siempre se organizan las composiciones de la misma manera, aproximadamente. Mira, voy a hacerlo con el, con este que lo tenéis más, veis más la figura, en la cámara. Lo que tenemos que hacer es, dejar la misma distancia aquí, que aquí, lo tenemos que centrar. Si esto tiene en total, 297, y el linoleo tiene, 20,5, 4,5, 4,7 aproximadamente, 4,7, 4,7. Entonces lo que voy a hacer es, fiarme de esta, esta es la esquina, que viene con el corte industrial, y voy a fiarme de aquí, a 4,7. 4,7. 4,7. Tiraré una línea. 4,7 del margen hacia adentro. Marcamos aquí. 4,7. Bien, ya tenemos lo que son, lo que es el ancho. Ahora, ¿qué medida, dónde queremos que nos caiga exactamente, el linoleo? El linoleo al final va a ser esto. Yo como siempre os digo, es interesante, que la medida que haya, aquí, sea la misma que haya aquí, si el papel nos lo permite, pero siempre teniendo en cuenta, que aquí abajo, tiene que respirar un aire, porque será donde coloquemos el número de copia, donde coloquemos el título, y donde firmemos. Entonces, vamos a tener en cuenta, que, bueno, serían 4,7, estaríamos hablando, de que más o menos nos quedaría ahí, así que vamos a tomar la misma referencia. 4,7. Esta es la fábrica. Si el cartón está de cortar, otros estéis usando encuadernación, cartón de encuadernación, y está de cortar otros, tener cuidado, especial cuidado, porque, puede ser que esté ya descuadrado. Y la plancha nos quedaría tal que hay. Unos 6,5. Voy a tener en cuenta, 6,5 ahí. 6,5. Y ahora lo que me va a restar, yo lo que necesito, será solamente este trozo, es más cuadro, más ni menos. Así que vamos cortando pacientemente. Cortamos aquí pacientemente. Mejor tirar una línea entera. Y lo mejor de todo sería tener las reglas lo suficientemente largas para el trabajo que desempeñamos. Eso sería lo más interesante. Aquí está. Bien. bold puntos de establishment. Son por supuesto, voces conisolación. Yo signo 35 de al. manure es nuestraана, más calificada. Oh. Continuar. Cuando vamos a hacerles más calcio. Y ahora cortamos el sobrante. Vale, esta será la escuadra. Aquí tendremos la escuadra. Entonces, ¿en qué consiste ahora? Pues en que cada vez que vayamos a hacer, tendremos que fijar esto. Cada vez que vayamos a hacer una estampación, la matriz vendrá aquí y el papel tendremos que tener como referencia o bien fijarlo en la parte de abajo o fijarlo en la parte del lateral. Yo os sugiero que busquéis un cartón que sea duro, que sea rígido. Yo estoy utilizando 3 milímetros de billboard para encuadernación, pero si tenéis otro tipo de cartones o incluso si lo podéis hacer con una escuadra con dos listones, con dos tablas, también es válido. La cuestión es que tengáis siempre la referencia perfecta para que nosotros lleguemos aquí y nos coincida una matriz con la otra, ¿de acuerdo? Así que en la siguiente sesión vamos a hacer la prueba de tinta y vamos a ver si esto funciona. Hasta entonces, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!